El gobierno nacional modificó el decreto que pretendía centralizar los recursos de la salud en los departamentos. Este cambio se dio luego de que los gobernadores mostraran su rechazo a la medida. El decreto 2265 del 2017 del gobierno nacional pretendía que los departamentos consignaran los recursos de los impuestos a licores, lotería y cigarrillos a la presidencia de la república. Para la gobernadora del Valle, esto produciría una gran afectación a los recursos que son destinados para la salud. Nosotros pagamos más o menos 102 mil millones de pesos por cofinanciación del régimen subsidiado, que son 1.500.000 personas del Valle. Pero además de esos 102 mil millones, teníamos que dar 98 mil millones más, que eran los que íbamos a tener que girar de cigarrillo y de licores. Pues eso nos iba a dejar casi que en bancarrota los departamentos. Luego de una reunión entre gobernadores, ministros de Salud y de Hacienda, se logró llegar a un acuerdo que no permitirá la centralización de los recursos. Ni el tabaco ni los licores van a tener que girarse los recursos al gobierno nacional, sino que acá esos recursos van a servir para poder nosotros darle una posibilidad de equilibrio financiero a los hospitales y de poder trabajar en el no pos, en donde le vamos a dar a las personas del régimen subsidiado la posibilidad de que sean atendidos en las enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas. Ahora los gobernadores buscarán que el gobierno asuma los recursos del no pos, que actualmente pagan los departamentos, pues según la mandataria, son recursos con los que no cuentan.